De nuevo bienvenidos al canal Cosas de Loli. Hoy preparamos una tarta mousse de arándanos y para esta receta necesitamos 2 sobres de gelatina de arándanos o del sabor de tu preferencia 250 ml de leche evaporada 100 gramos de galletas maría doradas o de chocolate Y 60 gramos de mantequilla Para comenzar tenéis que saber que podéis modificar el sabor de la gelatina y de las galletas Y ahora si, comenzamos triturando las galletas Podemos hacerlo metiéndolas en una bolsita y machacando con un mortero O bien con un procesador Una vez ya trituradas añadimos la mantequilla previamente derretida al baño maría o en el microondas Elegimos un molde, en este caso con forma de corazón, pero tú puedes adaptar el que tengas en casa Si no es desmoldable puedes forarlo con un papel de hornear Seguidamente cubrimos el fondo con las galletas trituradas y reservamos en la nevera En un cazo ponemos a hervir 200 ml de agua Cuando empiece a hervir retiramos del fuego y añadimos uno de los sobres de gelatina Removemos hasta su completa disolución y dejamos templar En otro bol ponemos la leche evaporada Batimos hasta que duplique su tamaño y consigamos una crema ligera y muy espumosa Muy poco a poco integramos la gelatina en forma de hilo Vertemos la mezcla en el molde y nuevamente metemos en la nevera, al menos 3 horas Pasado el tiempo recomendado preparamos la cobertura En el mismo cazo ponemos otros 200 ml de agua a hervir Y de igual manera añadimos la gelatina y disolvemos Ponemos otros 200 ml de agua Reservamos hasta templar Vertemos sobre la tarta que ya habrá solidificado Y de nuevo llevamos a la nevera Y para hacer esta mousse te recomiendo hacerla de un día para otro Como puedes ver es muy fácil, listosa y riquísima Y si te ha gustado ya sabes, dame un me gusta y comparte con tus amigos y familiares en tus redes sociales Y recuerda si aún no lo hiciste, suscríbete al canal, dándole a la campanita Y así cada sábado recibirás videoreceta nueva Y te gustará tanto o más que esta Un besito y hasta la próxima Chao